Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Chook's Eats. Hoy vamos a degustar Javis. Creo que es de las mejores hamburguesas que venden ahorita en el país. Y vamos a darle el veredicto. Siento que este es uno de los mejores té fríos que hay. Natural, o sea, es algo que se siente casi nervioso. Y pedí la Javis Double Burger. Vean qué lindo packaging. ¡Wow! True Burger Lovers. Papitas 100% hechas por ellos. Y la hamburguesa. Se ve que no es smash burger, o sea, que es torta ya hecha. Pero vean qué buena presentación. Vamos a ver cómo nos va. Qué lastima, creo que cambiaron. No sé qué tipo de carne estarán utilizando ahora, pero no es angus. Las papitas están brutales. Están también hechas que hasta dudo si son compradas. Y me, o sea, obviamente todos compramos la papa, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hasta me llevo a dudar si de verdad la están haciendo. Ellos de cero, pues comprada porque es que comprada, casi congelada, no hay ninguno igual. Papita buena, hermano. Hamburguesa, qué lástima. Recuerdo que era de mis favoritos. Me recordaba In and Out. Ahora, no. Y no me malinterpreten, no está fea. JV's Double Burger se lleva un 5. Las papitas naturales fritas se llevan un 8.9. Té frío natural, 10. Este té frío es un comparador. En cuanto a papitas y té frío, JV's es súper recomendado. La hamburguesa, sí, ahí, si los dueños llegan a ver esta reseña, vuelven a la carne antes. Esa, no sé si fue por bajar costos, pero bajó la calidad mucho. Eso sería nuestro review de JV's. Por favor, comenten aquí a qué lugares les gustaría que fuerce a almorzar.